La Universidad Autónoma de Zacatecas, además de preparar y formar académicamente a los estudiantes, también se ha preocupado por el bienestar de los alumnos, por lo que dispone de la alimentación a quienes lo necesitan y requieren, brindando servicio de comedores, ubicados en diferentes unidades académicas, donde se sirven aproximadamente 170 mil dietas mensuales y el costo de cada comida va desde los 10 a los 30 pesos. La Máxima Casa de Estudios ofrece dos tipos de servicio en sus comedores, para usuarios en general, desde alumnos, trabajadores y docentes, y servicio para alumnos con una beca otorgada por el Centro de Atención y Servicios Estudiantiles, la cual cubre al 100% el consumo de alimentos que van desde desayuno, comida y cena. Mensualmente, la UAS elabora alrededor de 170 mil dietas entre los cinco comedores y realiza una inversión en este mismo periodo de dos millones de pesos, garantizando que los estudiantes tengan los alimentos al día y que estos les otorguen mejores condiciones para poder estudiar. Este servicio se ofrece con cuidadosas medidas sanitarias, que consisten en realizar dos o tres veces durante el semestre el trabajo de limpieza, como desinfectar todos los espacios donde se elabora la comida, además de aseo diario en comedores, uso de filipinas, cofias, guantes y cubrebocas del personal encargado de procesar los alimentos. Cada comedor cuenta con sanitarios para el correcto lavado de manos y gel antibacterial. Este es uno de los aspectos más generosos que tiene la universidad, ya que la beca de alimentos apoya a los estudiantes en situación económica complicada. Los únicos requisitos son mantener un promedio mínimo de ocho y estar inscrito en alguna unidad académica de la universidad. Quienes se han visto favorecidos por este apoyo mencionan el gran ahorro económico para ellos y sus familias. Mi nombre es Eduardo Náñez del Real, estudiante de la Unidad Académica de Ciencias Químicas en el programa de Químico-Farmacéutico-Biólogo. Actualmente curso el séptimo semestre de la carrera. Yo por el caso estoy becado con beca de alimentación. Esta beca la tramité desde el primer semestre entrando yo a la universidad. Para mí ha sido de mucha ayuda ya que soy estudiante foráneo. Esta beca me ha ayudado a ahorrar aproximadamente entre dos mil pesos por mes en alimentación. De no tenerla sería un poco más complicado ya que implicaría un gasto más para mí como para mis papás. Los servicios que ofrece el CASE para los estudiantes para mí se me hacen muy buenos, la verdad. Tanto becas de alimentación, casas de estudiantes, los apoyos de mentorías, ya que apoyan mucho a los estudiantes y no se diga le dan una oportunidad más a los estudiantes foráneos. Los que vamos de otras comunidades a estudiar a Zacatecas son de mucha utilidad y espero que realmente los estudiantes puedan aprovechar al máximo estos apoyos. Debido a la contingencia sanitaria a manera de prevención, la universidad suspendió el servicio en los comedores. No quiere decir que se han desatendido, pues se han implementado medidas sanitarias y de mantenimiento para que estos se encuentren en óptimas condiciones hasta el regreso de los estudiantes a las aulas, una vez que las estadísticas y semáforos sean favorecedores para el Estado.